Música Colón la tauta, jefa, lepa, cago Opa, la, la, jefa, la, o, si, cago Café, hui, e, tu, tu, comuna E, e, que, a, e, ta, una, pe, ca Ca, a, la, le, e, e, i, que, a, la E, tu, a, un, y, a, po, e, pa, la, na Vem, a, nos, iru, o, u, 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 o, lera Do, si, ecu, me, a, ca, y, co, e, pa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!